Vamos a hacer lo que es un taper, un high taper, entonces él quiere que le pasemos la número 2, ya le hicimos lo que es freír aquí en la parte de atrás la nunca y del otro lado no, ahora vamos a hacerse la de esta parte que se los quiero mostrar, vamos a pasar lo que es la número 2 a una altura como también de aquí, la número 2 cerrada, la paso como en seco, como arrastrando y luego al final como que la alzo, igualmente voy a hacer aquí en la parte de la altura, si queda esta linea marcada no es ningún problema, pasamos la maquina las veces que sea necesaria, ahora vamos a hacer lo que es la linea guía, estamos como aquí esta parte hacia arriba, él tiene bastante cabello aquí así que no nos vamos a preocupar para el chapuno, pensamos a veces que lo vamos a hacer muy alto, ahora limpiamos aquí, pasamos la maquina de esta manera, la trimmer y con un cepillo vamos a limpiar aquí para aplazar la changers, que nos quede limpiecito toda esta parte de aquí, ok? ahora con la maquina en cero, ahí está un poquito cerrada, vamos a crear la primera, la segunda linea, no? esta vez no nos vamos a pedir hasta acá, ya que queremos conservar así sea un poco de la curva vamos a cerrar la palanca y ahí donde está esta linea la vamos a poner, con un movimiento de cuchareo, un movimiento leve vamos a poner, un poquito la paso más arriba, se borró la linea, no? vamos a terminar de pulir esto aquí, con la primera, aquí ahora si se ha terminado de borrarlo acá, luego, el uno cerrado, ahí igualmente, se ando con una curva aquí soltamos el uno, agarramos la guía 0.5, banca abierta, aquí en este pedazo, esta parte de la línea vamos cerrando cerramos del todo y se borró la línea, pero quedan unos pequeños rasgos aquí, así que voy a soltar la guía, utilizarla a 0, abierta y con las esquinas nomás, voy a ir cerrando poco a poco si es necesario que vaya con la palanca, lo hacemos, ok? bueno, por último, nos queda esta línea la de la 1, la vamos a eliminar con esta guía, la 1.5, palanca cerrada, o lo podemos hacer, palanca abierta y conectamos con la 2, y vamos a cerrarla, cerrarla de una vez donde se encuentra la línea, siempre hay movimiento en cuchareo, no? tratamos de afirmar la máquina para que así nos aseguremos de que si se está cortando quedan unos pequeños rasgos aquí, que ya vamos a borrar con esta guía, con la 1, abierta y solo las esquinas hay como, para darle ese detalle, no? por último, para este rey, vamos a borrar esta línea máquina, sobre esta línea aquí no vamos a quitar tanto, solo la línea nomás ya que el cliente solo quiere que le bajemos la punta pues eso nos dice que si quiere como dejar crecer el cabello ¿se quiere dejar crecer el cabello arriba acá, lo? si, un poquito ahora, en esta parte de aquí, vamos a tratar de marcar con el trimmer a veces quitamos muy poquito, no? y no se nota tanto la marcación no le va a dar como ese detalle el corte, ok? tratamos de marcarlo fuerte, para que así resalte un poquito más pero sin excedernos, a veces no lo dejamos aquí que no lo dejamos un poquito más adentro a veces no lo excedemos y cuando está creciendo el cabello ahí es donde viene el problema, porque se va a ver feo porque el cliente vaya creciendo, no? entonces tratemos de quitar lo necesario, no más aquí tratemos de hacer la curva lo mejor para ti no es bueno ahora voy a aplicar un poquito de chevy gel puede hacer con una brocha si tienen una brocha o un cepillito le pueden poner el chevy gel o le hacen con la mano vamos a hacer la curva aquí en este caso siempre está con la mano doblo la cuchilla y la voy a firmar aquí es que se haya marcado pero a la vez natural en esta parte hago lo mismo bueno familia, agradecido con todos los que están apoyando ahí mil bendiciones siempre espero que este video le haya servido bastante a todos ustedes un saludo para toda latinoamérica entera México, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador Perú, Chile Argentina Guatemala esto a mí siempre me gusta pasar lo que es el cerquillo para arriba no? así me queda mucho mejor el delineado si se dan cuenta queda mucho mejor la parte de arriba solo le voy a quitar la punta ya que es lo que hice así pero antes de quitar la punta le voy a lavar lo que es el cabello no? le voy a lavar el cabello y quiero pegar lo más lo que es el en tape qué tal le pareció comisiones